Básicamente intercambiar puntos de vista, no hay una agenda definida, es una conversación desde luego con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia, de que ya no haya influyentismo, que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos, también que se respete la voluntad del pueblo, que se destierre para siempre el fraude electoral, que haya elecciones limpias, libres, sobre eso básicamente. ¿Usted ve condiciones para un nuevo INE, para una nueva relación ahora con la composición que hay? Sí, pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hace falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres con integridad y principios, auténticos demócratas, no empleados de las minorías, no gente sin principios, sin ideales, como ha sucedido de que el INE o antes el IFE estaban al servicio o del gobierno o de los potentados y llevaban a cabo fraudes electorales. Legalizaban, legitimaban fraudes electorales. Pero bueno, vamos a iniciar una nueva etapa, esta es una plática con los miembros del Consejo del INE y es para que actúen con absoluta independencia. Nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada. No es como antes. Entonces, el que estaba, por ejemplo, antes del presidente, recibía línea de los piños.